veamos a quién le arruinaré la vida hoy y muy bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de tío tomando hoy y hoy les vengo a traer graves gracias a que un chico de sponsor lo quiso esta no es la primera partida con graves se estaba calentando ahí los motores con el graves en realidad no se me grabó el audio del juego espero que ahora sí se esté grabando pero fue una partida en donde cometí muchísimos 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 errores aún así tuve 50.000 de daño una locura así perdí la partida porque no supe carrera a mis compañeros de equipo y fue totalmente mi culpa pero bueno ahora vamos a procurar tener una mejor partida por lo menos y vamos a arrancar guardiando nomás aquí al don boliver adiós boliver me voy a la base cita probablemente él también y vuelva con revelador y lo quiera sacar pero ya sabemos más o menos dónde parte por lo menos así que nos vamos a la base y vamos a ir directamente al red ya que es exactamente la única ruta que he practicado es triste pero es cierto deberían que top la verdad no me conviene mucho gankear top pero es lo que toca y bueno vamos a intentar que con el lich logremos limpiar un poquito más rápido y graves limpia bastante pero que bastante rápido sólo si sabes farmear con el grace porque tampoco una cosa muy sencilla de aplicar bien nos pegamos a esta pared de aquí y vamos a ir haciendo el campamento de jungla con los reset y todo lo más rápido posible procurando que obviamente no tarjeté a mis compañeros de equipo perfecto y me hicieron un hard glitch que de la ostras chaval bastante bueno estaba viendo bills y antes estaba yendo con cosecha oscura pero me parece que esta build es más sólida acaban de matar a mi botlane ok y la verdad no por favor no te lo lleves porque si no no voy a subir de nivel dios mío ok todo el lich que me hicieron y todo lo bonito que era acaba de ser arruinado porque este tipo literalmente se llevó mis campamentos de jungla pero bueno que que se le va a hacer tampoco puede salir todo perfecto no ya vamos a intentar hacer los campamentos de jungla como salgan nomás y aprender a que hay imprevistos en esta vida que bueno no se pueden prever si no no serían imprevistos obviamente entonces estoy haciendo los campamentos de jungla lo más lento posible o sea literalmente estamos al 40 aquí cuando deberíamos estar al 27 pero bueno ya que que más da el otro vídeo tampoco me había salido bien los campamentos de la jungla sigue para qué nos vamos a quejar estuve entrenando bastante ahora el coso este pero bueno me salió bastante malete el tema de estar haciendo los campamentos de jungla así que voy a intentar usar el doble smite no más para que vamos a estar con lesera y seguimos haciendo los campamentos de la jungla bien ese ya lo podemos dejar ahí porque estamos listos y 3 con 20 aún ni siquiera terminamos de hacer este campamento de jungla vamos a ir bastante bastante lento pero bueno vamos a intentar carrear igual el amumo es el soporte con lo cual este escarabajo debería ser totalmente nuestro vamos tremendamente mal en esta partida y bueno por más que nos pueda dar rabia estas situaciones vamos a intentar pasar por mid ya que acá esta tipa está totalmente muerta muchas gracias por el regalito y le vamos a ayudar a puchar a este tipo porque no ya vámonos a la base venía él le voy a ayudar a puchar esta última oleada igual que si no no tendría sentido en la tipa no tiene maná así que tengo que ayudarla si quieres perder cositas y tú y vamos a intentar sacarle los picuchillos al rival porque me di cuenta de que acaban de poner así que adelante picuchillo me lo sacó la calle que triste bueno no importa al menos le robamos un poquitito ahí al don bolivar y nos vamos a ir a la base a seguir haciendo los campamentos de jungla probablemente que no nos pillen ni con abogado así que nos vamos a la base cita nos compramos todo lo que nos tengamos que comprar y vamos de vuelta un inicio de partida bastante 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 caótico el cual no me siento para nada orgulloso ojalá hubiera podido farmear como es habitual pero bueno que se le va a hacer vamos a hacer rocosos picuchillos hacia arriba y después intentar aplicar la teoría del miedo poquito a poquito suave suavecito no vamos pegando poquito a poquito perfecto este campamento siempre tienen que intentar no pegarle al chiquitito porque si se mueren automático y después cuando se mueran le tiras una pequeña cuba ahí y ya seguimos haciendo los campamentos de jungla perfecto este campamento siempre lo tienes que pegar a esta pared pase lo que pase pegarlo a esta pared es sumamente importante excelente aún así se nos puede resetear así que hay que tener mucho ojo y acaba de mandarse la place de la vida y la kali yo sabía que la kali era mejor que la ari básicamente se notaba uno nota cuando los enemigos son mejores que los aliados y en esta partida me voy a concentrar porque como no sé usar a graves tengo que usar mi cerebro porque estas cosas no las tengo para nada automatizadas y si me desconcentro empiezo a fallar el clear si fallo el clear obviamente van a pasar cositas malas ya el bolibert podría estar por aquí la verdad podría estar aquí literalmente así que lo vamos a ir a revisar pero si no está sacamos el ya sacamos el level 6 igualmente voy a sacar una sola vacua larvita y voy a intentar ir a invadir al bolioso perfecto me hubiera gustado sacar la vacua larva para mí pero bueno vámonos a los campamentos de jungla de don bolibert ya que él está gankeando bot por algún motivo así que vamos a ir a revisar que tiene que ese teje por aquí excelente va a salir su red así que totalmente worth para nosotros vamos a hacer los reds y cuchillos y ya nos podríamos ir a la base tranquila y relajadamente la verdad acaban de matar a la ari no pasa nada y tendría que defender mid porque si no la oleada se va a perder pero tampoco quiero perderme los campamentos de jungla tendría que estar muy loco para que eso sucediera excelente y ya la ari va así que podría hacerme los campamentos de jungla que sobran por ejemplo el los rocosos y ya irme a la base tranquilamente maravilloso aplicando la teoría del miedo desde temprano lo bueno del bolibert es que ni se enteró de que yo le estaba aplicando la teoría del miedo así que nos vamos a ir a la base y casi casi me da para la yo como si hubiera tenido una que más hubiera estado excelente ahora vamos a gastar la mayoría de oro posible y nos vamos a ir de la base igual me podría comprar una espada más porque me va a servir para la siguiente vuelta base que me tengo que armar el coleccionista y bueno seguimos haciendo los campamentos de abajo hacia arriba y después intentando aplicar la teoría del miedo que ahora está de abajo hacia arriba con picuchillo y después rocosos pero bueno ahora le di una apertura para que me pudiera invadir pero no la aprovechó porque le dio dragonitis la enfermedad mortal de todas las junglas si a ti como jungla te da dragonitis estamos muy pero que muy mal recuerden que graves limpia rápido que yo esté limpiando lento no significa que el mono limpie lento de hecho les voy a dejar un vídeo en la descripción y si no se los dejo simplemente busquen en youtube graves 3 con 13 puede terminar obviamente con el doble smite al 3 con 13 pero la verdad es bastante positivo o sea si no es mi teas terminar 3 con 20 así de bueno es es un excelente personaje pero necesitas practicarlo mucho esta es mi segunda vez en toda la vida que yo uso al graves así que lo lamento si es que esperabas algo muy mecánicamente wow pero lógicamente si estás usando por segunda vez un campeón por más estrategia que tú tengas y siempre lo he dicho las mecánicas lo son todo las mecánicas siempre van a ser de las cosas más importantes del league of legends a pégate a las paredes para hacer el cancel por cierto hacer el cancel con este campeón es importantísimo uno por ejemplo acá en esta pared podemos hacer el cancel excelente y así metemos dos básicos al precio de uno y ahora podríamos ir a invadir por la parte de arriba obviamente vamos a intentar sacar los wards primero a ver si es que está por aquí no perfecto y ahora nos colamos en la jungla rival si es que se puede si no se puede entonces nos vamos a ir atrás nomás con la e efecto creo que me vienen igual tengo que desagafar con la e como los dioses excelente vámonos 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 porque si no nos van a meter aquí la que no está escrita ahí no importa vámonos a los picuchillos bien la cali no nos siguió así que está bastante bien se dio toda la vuelta este pibe la verdad no lo entendí vamos a revisar los picuchillos y no se acabó el clear pero debería estar acá los picuchillos a ver exactamente aquí está así que lo vamos a empezar a hacer no más excelente 1 2 intentando siempre focus era grande porque si focusseamos a los chiquititos que se mueren en automático estaríamos cometiendo un error perfecto vámonos a la base no más ya acabamos de aplicar la teoría del miedo y poquito a poquito nos vamos recuperando de ese fatídico early game que nos podría pasar con cualquier campeón tristemente entrené por así decirlo para nada pero en realidad no porque si tú entrenas el primer patín entrenas todos los demás así que igual me sirvió practicar el primer patín quieras que no o sea tampoco hay que ser tan pesimista siempre el entrenamiento viene bien pase lo que pase el entrenamiento es excelente perfecto vamos a revisar si es que podemos ir a matar aquí a la calista vamos a tirar el yo y creo que podría llegar a matarla sin problema perfecto me la quería llevar yo pero bueno si la matamos tampoco me voy a quejar no tendría sentido que me quejase excelente me acaba de dar el cordete esto es muy bueno y nos vamos a ir directamente a mis campamentos de la jungla igual con el graves no es necesario llevar el ítem azul porque corre bastante rápido con ello es mucho mejor ir con el rojo porque si ralentiza a tus víctimas ya que como graves no tiene cc tampoco tiene una movilidad que uno diga wow wow que movilidad deberías ir con el smite que ralentiza porque esa es la función de ese smite ralentizar si alguien te dice no es el smite que pega la verdad no es irrelevante el daño lo importante es que ralentiza y graves es uno de los duelistas más grandes de la historia ya que se puede literalmente solear a cualquiera en uno contra uno excepto a otros personajes que sean mejor uno contra uno que él pero si tú no fideas y siempre vas por delante entonces no tendrías problema con pegarle por ejemplo al al bolibert excelente vamos a revisar si es que está guardado aquí probablemente no excelente y podemos aplicar la teoría del miedo ahora ahora que el clip se fue por ahí perfecto vamos a revisar si es que podemos aplicar la teoría del miedo tiramos revelador a ver si es que está aquí el papu misterioso exactamente está acá qué te pasaba amigo te saco dos niveles siempre ahí tienes que tirarle la q a la pared cosa de burstearlo lo más rápido posible el bolibert ahí parece que es seguidor de perros arnosos porque le di el síndrome del payaso un saludo al perrito que lo quiero mucho y bueno ahora le vamos a tener que robar todo así en la vida a mi compatriota le robamos los picuchillos y nos vamos a la base porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo o sea no nos sobra el tiempo ir a tempo siempre es súper importante desperdiciarlo así porque si no está bueno vamos a tirar una w aquí por si acaso no estaban viendo porque recuerden que la w saca la visión de los wards a menos que lo hayan cambiado yo me quedé con eso y bien tienen bastante cc así que me voy a hacer las botas anti cc y yo creo que no es tan necesario ir con las botas con el graves me voy a hacer más daño no más luego de este ítem el coleccionista y si empezaría a sacar las botas si es que hace falta porque igual estaba viendo al mejor del mundo y el pibe no se armaba nunca más las botas o sea igual eso quiere decir un poquito bien vamos a intentar matar a estos dos pibes porque al parecer están bastante matables y vámonos y vámonos excelente 1 2 listo la verdad no sé qué pretendían estos pibes pero vamos a intentar matar acá al boli ver si es que hace falta el boli ver todavía no nos puede ganar tenemos que esperar un poquitito excelente pum vuelve a pensé que iba a volver por eso le tiré la última aún así haberle tirado la última si no está para nada mal o sea prohibimos que se pudiera devolver de algún modo y ahora vamos a intentar ir de arriba hacia abajo a como de lugar perfecto nos podríamos saltar algún campamento de jungla pero no sería word así que bueno no sé yomu eso es bastante malo de mi parte pero bueno sobrevivimos que es la gracia y el objetivo número uno de todos los campeones sobrevivir ya vieron lo que le pegue al boli ver ahí no esperé a que se me le fuera la w mal ahí por mi parte mi pana perro ya me lo enseñó ya que esa es la debilidad de boli ver quitarle la w para que no aguante tanto ah y seguimos los campamentos de la jungla excelente lo más rápido posible igual el boli ver va a poder hacerse un que otro campamento de jungla al parecer a menos que se quede ahí indefinidamente en top pero en principio no podría llegar a acceder a sus rocos lo cual está muy bueno saberlo y tengo suerte con los críticos quizás le puede llegar a invadir los picuchillos si le puedo llegar a invadir los picuchillos e incluso podría e incluso perdón podría llegar a matarlo porque ya que estamos perfecto perfecto me concentré ahí porque quería pegarle la cual a la pared y todas esas cosas nos vamos a hacer los picuchillos vamos a baquear esa es la progresión correcta porque igual no están estompeando la bota lo cual no me hace mucha gracia pero bueno a nadie le hace gracia que le estompe la bota vámonos no más vámonos y ya tenemos el coleccionista y ahora me voy a armar un ítem interesantísimo que sería el se di ser ylda es un ítem bastante bueno para el graves el drújulo como me gusta decirle a mí el irida graves ya que ralentiza y eso es exactamente lo que buscamos con el graves ralentizar vamos nomás aquí excelente y amigo mío a ver si te puedo llegar a aplicar el truquete no 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 cuidado no 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 ay qué mal qué mal me ha reventado yo creo que más que anti cc necesito el anti daño que me pueden dar las punteras revestidas porque ahí la calista me acaba de reventar y le acabo de dar mil de oro lo cual es una payasada por mi parte mala y mala y bueno aún así me tengo que hacer el ser ylda pero necesito también las botas de mil de oro necesito muchas cosas y tengo poco oro yo pensé que ya en el siguiente back podría pero bueno vamos de abajo hacia arriba intentar invadir y todo lo que tú quieras pero es como dice fk morir esto es muy muy malo con todos los campeones muy malo morir sobre todo si eres malo mecánicamente como yo que soy malo mecánicamente con el graves nos duele mogollón vamos a pedir acá si es que pueden cubrir un poquitito sería bueno la verdad pero si no no pasa nada o sea me gustaría que cubran cierto pero vamos a intentar hacer los campamentos de jungles ya está excelente mientras más lejos le pegue es mejor si estás con la escopetita porque así puedes ir así puedes ir ahorrando tiempo excelente el dragón la verdad no me importa en lo absoluto yo solamente quiero seguir aplicando mi teoría del miedo la patentada lado bandiana porque así vamos a sacarle mucha ventaja a los enemigos le estamos sacando ventaja al bolívar y la ganamos nosotros al fin del cabo vamos rapidísimo podría puchear top recuerden que para la teoría del miedo puchear top nos viene muy pero que muy bien así clavamos a alguien que tenga que defender sí o sí y seguimos ahora todos están en bot así que me conviene puchear si viene a alguien lo podría llegar a matar tranquilísimamente perfecto y graves puchea bastante bien con el tema de las que no tiene desperdicio perfecto vale creo que te está equivocando un poquito acá no pum ay no te creo ya bueno uff 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 la que me la jugué ahí pero tanto muerte está la cali en bot así que podría llegar a tirar esta torre y que les dije de mecánica ahí si le tiraba la wii y no era necesario que flasheara pero bueno cosas que pueden llegar a suceder cuando es tu segunda vez con el campeón perfecto nos vamos a ir a la base ya tampoco quiero que me maten así que voy a vaquear bien 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 atrás nomás así algo a lo xd que we y vamos a ir a la base nos vamos a comprar el cerilda y obviamente nos vamos a comprar las punteras de acero que os parece chavales bien y ahora podría comprarme más crítico y después con este crítico intentar ir a por un saqueador de esencia o por un filo infinito yo creo que el filo infinito estaría muchísimo mejor viéndolo visto es un excelente ítem para graves la verdad hay tiró en la torreta de bolibert no importa ahora pegamos una barbaridad y además encima vamos a ralentizar a los campeones lo cual es lo mejor del tema hay dios mío ya bueno y los dejo a estos porque bueno no tendría sentido obsesionarme y vamos a seguir haciendo la teoría del miedo recuerden que los dragones no nos interesan para nada en lo absoluto y de hecho están puchando top así que tengo que ir a a despuchar estamos claro bien acá obviamente podemos juntar a los dos campamentos de jungla excelente y vámonos directamente al y de este lo lamento amigo pero no te va a poder subir de vuelta mataron absolutamente a todos me acaban de tirar la torre eso sí son malos pero vamos a puchar todo hasta que llegamos a los rocosos del rival porque así es como se aplica la teoría del miedo y ya con el estilo infinito vamos a estar bastante poderosos porque vamos a literalmente pegar un básico y auto destruir a la gente de la vida y yo creo que estaría bastante poderoso o me podría hacer un arco escudo inmortal también por qué no la verdad el escudo queda es bastante interesante pero ahí tengo que ir revisando qué es lo que mejor me viene la verdad no he pensado mucho en la vida ahí me quedé me quedé en los tres ítems pero recuerden que con tres ítems más que suficiente para el daño yo creo que igual podría salvaguardar mucho más mi vida intentar buscar más daño pero bueno si ustedes tienen ahí builds de graves para decirle al pana de sponsor le dicen no va ustedes deben ser expertos en graves yo solamente aplico mi teoría y ya está lo bueno es que tirando torre es excelente este dicho ojo menuda guanchoteadita ya obviamente me tengo que hacer el sorbechizo no vamos a ser payaso y no vamos a ignorar que no acaba de guanchotear la calle así que necesito sí o sí las fauces de el mal mortius ya vamos ahora nos quedamos de brazos cruzados porque estamos fk me muerto dos veces dos errores totalmente garrafales de mi parte la calle va bastante fuerte y sobre todo porque no tenía nada de resistencia mágica yo creo que ya los dos últimos ítems deberían ser de resistencia más que de daño entonces también me podría hacer un cuquito arco escudo inmortal ah no está bloqueado parece que no puedo con el mal mortius si tiene sentido vamos entonces a hacer una fila infinito no más para que darle más vueltas y ahora como ya me morí podría voltear mi ruta de arriba hacia abajo pero en realidad me conviene estar cerca del varón así que bastante bueno bastante bueno mató ahí 1v1 ok ah va re fideada la kalista no hay nada que debería sorprenderme perfecto excelente ya y seguimos haciendo los campamentos de jungla bien perfecto al fin me sale una buena ulti un poco de escopeta en la cara todo el mundo se mueren absolutamente todos y vamos a puchar ya la línea qué más da me he muerto dos veces la verdad no estoy orgulloso de cómo he estado jugando a de graves pero ya se dan cuenta de que con la teoría incluso más o menos aplicada no más porque tampoco le apliqué la hostia en bicicleta podemos llegar a ganar partidas que es lo que queremos igual hay que entrenar muchísimo con el graves déjenme decirle esto que estamos haciendo no es fácil de hecho lo estamos haciendo mal porque si lo hiciéramos bien hubiéramos muerto cero veces y probablemente tendríamos unas 20 kills como los main graves que se saben todo del campeón y le sale todo re fluido quizás más de algunos se esté tirando los pelos con mi build o con mi runas pero yo creo que son las más sanas de jugar así como de primeras de buenas a primeras y nos vamos a armar ya el malmortius porque no queremos que la calle nos mate perfecto normal malmortius y nos vamos a ir directamente hacia el red 7 luego lobos sapo e intentar hacer algún varón coqueto el último ítem de todos yo creo que va a ser el filo del infinito cosa de guanchotear a cualquiera que se no plante la cara y pegamos 1500 de un escopetazo vaya locura vaya locura de campeones pero no es fácil ojo bueno la verdad es que la mayoría de los campeones si no los practicas se te hacen difíciles pero después de horas de practicar todo se va haciendo mucho más sencillo más o menos y para toda la familia lo bueno es que grave se escala una locura literalmente en estos compases de la partida de minuto 26 ya reventamos cabezas y este vídeo lo voy a subir sin editar porque quiero que vean absolutamente toda la partida sin cortes básicamente porque si no se pierde bastante de gameplay y yo quiero que aprenda el pan a disponsor incluso de los errores de absolutamente todo ok hay que tener cuidado porque si no nos puede llegar a reventar este pibe ay no te puedo creer lo que acaba de hacer bueno no importa vamos a flashearle en la cara a esta piba perfecto y ahora ellos están en el varón o no sé la verdad no me interesa vamos a intentar tirar la torre no ok acabamos de dejar el nexo pelado aún así la cal y me sigue reventando bueno en realidad ellos en general me siguen reventando y podría armarme un ítem más defensivo que otra cosa como por ejemplo un ítem de peleador no de tirador no pero la danza de la muerte está muy cara yo creo que voy a sacar el fil infinito y ya está bien la verdad solamente falta un poquito de partida un poquito de desarrollo de partida tirar la bot tirar la top no desesperarse y ganamos la partida ya tres errores garrafales eso es bastante malo la calia ha estado jugando bien la calista ha estado jugando bien mi ari también ha estado jugando bien así que bueno dentro de lo que cabe cierto igual morir cinco y siete veces está bastante malo pero por eso es que lo estamos superando a todos porque hemos muerto menos aún así podríamos hacerlo mucho mejor y no me voy a cansar de repetirlo bien obviamente acá en top alguien debería estar porque si no hay nadie no sirve de absolutamente nada en los esfuerzos y bueno voy a ir yo a top porque si no nos van a terminar puchando todo y ganando la partida igualmente ellos están en el dragon 7 no sé qué creen o sea parece que piensan que van a ganar por el varón digo por el dragón pero aún así vamos a puchar nomás ya tengo el filo infinito en nada y la verdad no sé por qué querían desesperarse para ganar y siempre lo he dicho el que se desespera para ganar siempre termina perdiendo como por ejemplo estos de miel que por intentar ir al nexo vendieron el dragón se vendieron a ellos se murieron los dos etc para cerrar la partida simplemente tienes que hacerlo con la calma y la paciencia muchos me preguntan cómo cierro mis partidas pero es tan simple como simplemente no cometer errores bobos que se podría catalogar perfecto perfecto vámonos uff papá uff papá lo que me acaban de reventar necesito el filo del infinito para poder reventar más a la people y ya con el 12% de omnivampirismo de esta habilidad está bastante bueno podría ser un backdoor o algo así la verdad la cali me sigue pegando una barbaridad pero bueno qué se le va a hacer vamos no puedo echar a perder la partida viene ahí buen shot down buen 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 shot down excelente creo que esa piba podría llegar a morir si es que la jugasen bien y ok ya tengo que aguantar la partida porque en 17 segundos ellos podrían llegar a ponerla bastante complicada porque lo exterminaron vaya 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 necesitamos estar tranquilo y relajado ya voy a usar mi 100% porque si no nos van a terminar ganando la partida y no queremos eso vamos vamos están pucheando pero con todos los pips ah bueno perdí la partida jajaja bueno si te ha gustado la partida por favor dale like suscríbete a la campanita que eso me ayudaría muchísimo cometimos errores garrafales muriéndonos pero bueno falta de mecánicas me falta obviamente hasta la próxima y adiós gracias por apoyar el contenido recuerda visitar el link de sponsor en la descripción en donde puedes comprar servicios como el coaching económico video con el campeón o tema que quieras el coaching definitivo o contratar el personal trainer consultas al instagram muchas gracias por ver y hasta mañana adiosito ya te acercas y somos una vez más en una noche tan solitaria como lo habitual la bella luz de luna te acompañará